¿Sabes lo raro que es desear a alguien con toda tu fuerza y que te corresponda? Eso se llama suerte y no pasa todos los días. Igual estoy súper tranquilo, ¿eh? Porque sé que pase lo que pase, yo tengo a ti. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Tú sígueme. No, en serio. Muchas gracias, ¿eh? Ah, por cierto, tú y yo somos igualitos. Con lo que nos divertíamos antes. Voy a hacer el final. Muchas gracias por seguir preocupándote por mí porque todo el mundo me dio por imposible. ¡Vamos! Es mi penitencia como hermana. Medio hermana. Bombón. ¡Ay! ¿Por qué me espantas, cabrón? Una mujer sin tenerla. Yo no sé qué es lo que haces siempre que me lo trae y sin nada. Están bonita, mamá. Están bonitas, mamá. Estos bienes son bonitas. ¿Puedes escuchar de ella? ¿Es que a mí me gusta? ¿No es siempre que te vas a encontrar? A veces bien. Voy a despedirme a las dos. Mira, hermana. Dime una cosa, ¿tú qué cuando sabrás de lo que es querer a alguien que te quiera? Y no podré estar juntos por la puta sociedad en la que vivimos, dime. Tienes toda la razón, ¿no? Pasacresto, desatada. ¿Y su hijo? Mi hermana. Solo eso. Gracias.